El tronío, la agua pesa la solera y el embrujo de la noche sevillana No lo cambio por la gracia cortijera, ni el trapío de mi aparezana A su grupa voy lo mismo que una reina, con espuela de diamantes a los pies Que luciera por corona y como peina, que luciera por corona y como peina La majestad del sombrero cordobés Bonita mi jaca torta, mi jaca es Paloma y por el viento cuando pasa por el puerto caminí Todo eres, la fiará, lo mismito caitano Que me está dando todo el vento, por culpita del querer Mi jaca es, paloma y por el viento cuando pasa por el puerto caminí Todo eres Hola mi jaca jerezana A la grupa de mi jaca jerezana Voy meciendo maletanera y yo sé Como meses El aire para mi ventana Los heráneos, la vela y la rosa Cuando trota con el polvo del sendero A su paso para mi forma una letra Que ilumina el resplandor de los luceros Que ilumina el resplandor de los luceros Y que alfombra la emoción de mi cantar Y no voy contenta ni dar mi jaca Mi jaca es, paloma y por el viento cuando pasa por el puerto caminí Todo eres La fiará, lo mismito caitano Que me está dando todo el vento, por culpita del querer Mi jaca es, paloma y por el viento cuando pasa por el puerto caminí Todo eres Paloma y por el viento cuando pasa por el puerto caminí Todo eres La fiará, lo mismito caitano Que me está dando todo el vento, por culpita del querer Mi jaca es, paloma y por el viento cuando pasa por el puerto caminí Todo eres Elaturo de los luceros Gracias por ver el video.